¡Aplausos para recibir a Mariano Martínez! ¡Bienvenido! ¡Qué maravilla! ¡Bienvenido! ¿Cómo andás? ¿Cómo dice la canción? ¿Cuántas veces el hombre de la calle tuvo que atravesar el temporal? Es así. ¿Muchas? Y muchos temporales, sí. Así como temporales, también después vienen los días lindos. Claro, obviamente. Y así, así, así. Ese subí y baja, siempre. Pero bueno, está bueno, es el camino, ¿no? Es el aprendizaje, el camino. El sobreponerse, el salir adelante de una y otra cuestión. En la vida de un artista, eso es mucho sube y baja. Hay momentos y momentos que está buenísimo porque cada uno tiene su aprendizaje y lo vas entendiendo con el tiempo. Todas esas etapas son necesarias para llegar a un punto que me encanta. El momento este, por ejemplo, me encanta a mí, que es como desafíos nuevos. Eso es lo mejor. Cosas nuevas, ¿no? O sea, yo estuve más de tres décadas con mi grupo Ataque 77 que me dio todo. O sea, me abrió todas las puertas, me hizo viajar por el mundo, tener un trabajo, tener, o sea, desarrollar... Claro, desarrollar mi vocación y con mi vocación ir a todos lados, llevar música, trabajar, llevándole como alegría a la gente. Buenísimo, ¿no? Excelente trabajo, excelente. Hay un chico que dice que cuando uno pierde la curiosidad es cuando empieza a envejecer, ¿no? O sea, lo lindo de estar siempre buscando cosas todo el tiempo me parece que es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Y después lo otro es también decir, tratar de... Viste, a veces hay estructuras que está bueno también romperlas, entonces el grupo siempre tuvo una identidad que nosotros fuimos como llevando para acá y para allá en el crecimiento, en el propio... Porque nosotros teníamos... Yo tenía 16 años cuando empezó el grupo y obviamente fuimos creciendo y fuimos necesitando hacer cosas distintas un poco para allá, porque siempre como con una identidad del grupo, con un sonido y todo, pero lo fuimos moldeando en distintas épocas. Entonces es como si hubiese sido varios grupos en una misma carrera. Entonces eso está bueno. Bueno, y ahora estoy como en una evolución lógica también necesaria, que es dar como ese paso al vacío, que no sabés qué es lo que viene, que es salir. Pero ¿qué sentís, Mariano, qué sentís que cambió en vos como músico después de prácticamente 35 años de trayectoria, después de aquel primer show que diste en Uruguay, a lo que va a pasar ahora? ¿En qué cambiaste? Y cambiaron... Mirá, yo recuerdo muchas esas noches memorables en La Factoría, por ejemplo. ¡Ah, La Factoría! Y tanta gente, porque además siempre me estoy cruzando con amigos y gente, así como de nuestra edad, que me dicen... ¿Te acordás La Factoría? Bueno, hemos pasado momentos, bueno, hemos compartido con tantos amigos, con tantos colegas, por ejemplo, en el Teatro de Verano, unas noches también memorables en el Teatro de Rock Argentino-Uruguayo, compartiendo con artistas de los dos lados del río, noches memorables, alucinantes. Entonces, toda esa experiencia, uno la va asimilando, la va comprendiendo. Las aguas como que se van poniendo como ahí, como... No sé si calmas, pero como que... Se acomoda. Se acomoda algo ahí y se... Y bueno, yo tengo... Nosotros tenemos muchos seguidores del grupo que eso, que te digo, que ya tienen sus hijos, han venido a ver Ataques 77 con su familia, que eso también es algo que... Claro, que te vieron ellos y después aparecieron los hijos, y los hijos también, fans de la banda. Sí, claro, sí. Hay mucho de eso. Entonces, es un momento lindo, interesante, vamos... Como que da un poco de incertidumbre ver para qué lado va, porque ahora toca eso, toca juntarse de nuevo con aquellos seguidores que hoy son más grandes, que tienen sus hijos. Y además, 35 años, fíjate que se cumplieron 35 años de aquel comienzo. Y yo creo que en un momento dije, yo tengo que celebrar esto. El grupo quedó inactivo hace casi dos años, por una cuestión lógica también, porque son muchos años, nunca, 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 jamás paramos. Y además siempre estuvimos desde los, yo te diría, 21 años, que con giras interminables, por todos lados, sin parar, haciendo discos, sin parar, nunca, nunca, jamás. Entonces, por una cuestión lógica necesitábamos un... Y hay un desgaste, quieras o no, ¿no? Un paraste, sí, sí. Porque además, en realidad, nada grave, pero lógicamente queremos cosas diferentes después de tantos años. Van cambiando las prioridades. Está bien que, claro, está bien que cada uno... Por ejemplo, Leo Echeco, el baterista, tiene un hijo chiquito, fue papá hace pocos años, justo antes de la pandemia. Imaginate en el momento que está él, divino, con su niño chiquito, hermoso. Entonces, después Luciano, que tenía muchas ganas de tocar por todos lados, sí, sí, sí. Y por ahí yo tenía ganas de pararme en otro lugar y esperar un poco, preparar un poco más los shows, armarlos, ponerle como más cosas. Cada uno, entonces, es el momento de que haga su recorrido y después se verá, pero yo estaba seguro que tenía... En un momento dije, pero tengo que festejar 35 años de música, o no. Por eso digo, y ahí juntarnos con todos los que estuvieron en aquellas noches... ¿Te acordás la primera presentación? Cuando tenía 16 años, ¿te acordás dónde fue? Sí, sí. ¿Cómo fue? ¿El debut? ¿El debut? Sí, sí, fue en Cemento, en Buenos Aires. Cemento era un lugar... Fue un lugar muy importante porque de ahí salieron... Empezaron un montón de cosas que después se volvieron muy grandes, como los redonditos de ricotas, zumo... Fajar, y... No sé, y toda la movida de aquella época. Todo en el de pecho. Sí. Pero un lugar muy... Donde había mucha... Además había teatro, teatro under y cosas locas que pasaban durante la semana también. Y ahí fue nuestro debut. Y desde ahí empezamos a tocar seguido en Cemento. Y se volvió, después terminó siendo como eso, como... Cemento sería como la factoría, tal vez, un lugar parecido. ¿Y canciones propias o hacían... Sí, sí. Tocaban otras canciones o de otros... Sí, 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 porque nosotros ya enseguida grabamos nuestro primer disco, Dulce Navidad, y sí, ya arrancamos... ¿Qué canción nos podés tocar un poquito así, que te acordás de ese...? De Dulce Navidad, porque, bueno, en ese momento era... Yo era de River, pero los demás eran de Boca, entonces teníamos la de... Ella es distinta a todas, a todas las demás. Ningún chico pudo con ella, y ninguno... O sea, después decía, dale Boca, dale Boca, ¿te acordás? Claro, pero vos cuando cantabas pensabas en la camiseta de River. Yo ahí me apartaba del micrófono, y daba un paso al costado, respetuosamente, pero... Ahora, qué bueno también tener, Mariano, qué bueno también tener, porque hasta el día de hoy, hinchada de fútbol, con temas de Ataque 77. Sí. Después empezó, claro, a cantar, algunas canciones se fueron adaptando a las... A las barras, a las hinchadas. Y además, eso es increíble. Pero además nosotros fuimos... Porque te hace estar vigente, además, quieras o no. Te hace estar vigente. Además, no hace mucho fuimos a Colombia, en Manizales, y el Once Caldas... Claro, es de ahí. Cantaba una canción nuestra y nosotros no sabíamos. Y cuando... Resulta que cuando tocamos la canción, el público se escuchaba más que el escenario y cantaban con la letra cambiada, y yo me enteré ahí, ¿no? No, no, no. Fue que, wow, de repente se encendió todo y... Sí, eso es... Como que eso es muy loco. Ahí me di cuenta que tal vez estábamos parados en ese escenario gracias a eso. Porque en Manizales, en Colombia, ahí con... Casi todo el público era del Once Caldas. Entonces, como que dije, claro, un poco gracias a esto. Gracias a esta gente que está cantando esto en la tribuna, seguramente estamos acá. Así que eso también, eso es haber llegado también a... ¿Qué sé yo? Viste, acá es así. En esta parte del mundo somos así, ¿no? Como que la música, el rock y el fútbol y la hinchada y... Va a todo de la mano. Y va... Se está jugando un partido, se está tocando una canción y es el... ¿Tenés guardados los cassettes del grupo, los discos de antes? Tengo mucho material, muchísimo material de todo, de los demos, de los discos. Tengo las cintas de las viejas máquinas de cinta donde grabábamos los discos. Tengo de los primeros discos también guardado eso. Ensayos. Tengo guardado en un cassette... No, no lo quiero mucho escuchar, pero tengo entrevistas de cuando teníamos 18 años. ¿Qué habremos dicho, digamos? O sea, éramos muy chiquitos. Coincidirás hoy por hoy con eso. Qué tremendo. Son como fotos de cuando eras más chico, como un álbum de fotos. Recién decías, de este lado del mundo. Y yo te lo voy a trasladar a Argentina o a Uruguay. ¿Qué hay de este lado del charco para vos? O sea, siempre cuando vinimos con Ataque, desde el comienzo, nos era familiar. Enseguida nos hicimos amigos, enseguida nos sentíamos... Enseguida ya sentíamos que estábamos, como te decía, cuando tocábamos mucho en la factoría o en el teatro de verano, era nuestro lugar. Lo sentíamos propio, digamos. Sentíamos que... Locales. Lo sentíamos propio. Era algo raro porque sucedía de por sí. Nos sentíamos en nuestro lugar. Pero después pasó algo re loco porque ahora fuimos a ver con Valeria a Jaime Ross en Córdoba. Yo vivo en Córdoba. Vivo ahí hace muchos años, en la Sierra de Córdoba. Y fuimos a verlo, pero entonces nos sentamos en el teatro y cuando empezó el recital dijimos y lo comentamos, es nuestra música esta. Porque puesto, visto acá, está bien, pero puestos en Córdoba todo esto, decíamos, qué loco es verlo acá, porque me siento más de eso que de Córdoba mismo, ¿no? Yo nací en Buenos Aires igualmente, pero sentíamos que era nuestra música, ¿viste? Porque, bueno, obviamente estamos mucho con Valeria mucho tiempo acá, más tiempo acá que allá. Entonces lo sentimos propio también. Ahí en Córdoba dijimos, esta es nuestra música, ¡guau! Y ahí decidiste... Pasó, fue raro, ¿viste? Entonces ahí, en un momento le dije a Valeria, esta canción me gusta para hacer una versión. El hombre de la calle. Sí. Me gusta, como que ping me... No sé, la conozco de siempre, pero ahí dije, ¡ah! Y al otro día, ahí en mi casa que tengo todo para grabar, la grabé, pero como me salió ahí. ¿Y cómo quedó? Y se la mandé a... ¿Vamos a escucharla? A ver... El discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que a ese hombre nunca lo verá en su hogar. ¿Llegaste a hablar con Jaime? ¿La escuchó? Junto a él compartirá. No me hable más. Qué lindo. Qué va a ser. No me aguanté, no me aguanté. Está listo, está notable. ¿Llegaste a hablar con Jaime? ¿La escuchó? No, en realidad lo que pasa es que Gerardo, el bajista, también comparte con nosotros en los shows con la banda de Valeria, acá en Uruguay. Y entonces, en un momento él dijo, acá hay unos músicos que vinieron, que bueno, nos virlaron al bajista. Valeria Lynch, Valeria Martínez, bueno, eligieron muy bien, claro, Gerardo que es un genio, el bajista. Así que fue muy divertido eso. Pero bueno, lo grabé sin saber, lo grabé porque yo estoy siempre grabando cosas en mi casa y no tenía como idea de... ¿Por dónde? De publicarlo. Claro. Entonces se lo mostré a Diego Sorondo, nuestro manager, y a él le encantó y me dijo, hay que subirlo, esto está buenísimo. Y entonces arrancó por ahí, que eso es lo más loco y lo que está bueno porque es espontáneo. Porque lo grabé como así, como me salió en el momento, de primera toma ni lo pensé. Y así como de la misma manera salió publicado y ahí está y wow, me sorprende a mí, ¿viste? Porque digo, increíble que esté saliendo con esta canción divino, divino. Entonces después, ahora cuando voy a tocar el 3 de noviembre... Te la van a pedir. Entonces ya la estamos ensayando con la banda para tocarla en Montevideo Music Box el 3 de noviembre. ¿Qué expectativas tienen en esa presentación? Porque además eso va a ser muchas canciones, por supuesto, de los distintos ataques 77 que hubo en todas sus épocas y canciones nuevas, esta canción por supuesto, canciones nuevas que van a ir saliendo de acá hasta el show, algunas más que estoy grabando. Otra canción que yo... hay una canción que edité previamente con una banda española, que son Los Reincidentes, que son unos amigos nuestros. O sea que fue apareciendo material nuevo sin querer, o sea un poco extraoficialmente, y terminará siendo un álbum, seguramente, solista, ¿no? Porque yo digo solista y me da como un poco de pudor, pero son los años de estar en una banda, ¿no? Obvio, obvio. Bueno, repetimos, 35 años de música el 3 de noviembre, como decíamos, 21 a 30 horas allí en Montevideo Music Box. Red Ticket, donde se pueden comprar las entradas, ¿verdad? Red Ticket. Pará, ¿y vas a cantar algo o te vamos a despedir? Y yo traigo la guitarra, yo voy con la guitarra por todos lados, pero no sé, ¿qué dicen que canto? ¿Cuál fue el tema de Ataque 77? Si tuvieras que elegir, uno. Y cuando teníamos 21 años, hubo uno que nos abrió las puertas por todos lados. Dale, vamos con eso. Yo no sé lo que sentí, esa tarde que te vi, yo pensaba en otras cosas, fuiste mucho para mí. Yo creía en tus palabras, tu mirada me engañó. Ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo. Yo no quise lastimarte, jamás tuve esa intención. Fuimos presos de un impulso, yo solo buscaba amor. ¿Entera la toco tú? Sí. Hacelo por mí. Excelente. Qué lindo, qué lindo. Hacelo por mí. 21 años teníamos y estábamos de gira sin parar, gracias a esta canción. Y después tardamos años en salir de ese conflicto, porque íbamos a lugares donde Hacelo por mí, Hacelo por mí, bueno, Hacelo por mí, Hacelo por mí. Y nosotros tocamos lo mismo. Después de años, superamos ese trauma y entonces seguimos, la tocamos siempre. Entonces ya más de grandes, nos pasó lo mismo ya con un disco de cover que hicimos con la canción, no me arrepiento de este amor, aunque me cuece el corazón, amar es un milagro y yo tengo nuestra versión, así como escucharon lo de Jaime también, así como me sale, y tuvo mucho éxito. Y eso ya lo vivimos como más relajados, ya éramos un poco más grandes. Y después, años después, con Arranca Corazones, ya sentíamos que no teníamos que darle tanta explicación a nadie, que no teníamos por qué traumarnos porque una canción se vuelva tan conocida. Evitar, resistir, tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil, dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro. Y solo puedo decir, más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arranca Corazones. ¡Bravo! ¡Qué bueno! Gracias Mariano. Gracias Mariano. Gracias Mariano.